En el mes de febrero van a venir estudiantes pasantes de Francia para hacer la pasantía acá, van a estar durante todo el mes. En la primera semana van a concurrir con un docente y en la última semana va a venir otro docente que se va a ir con ellos. Los chicos que van a venir de Francia van a recibir por parte de distintos los referentes y por parte mía, parrilla, maridajes uruguayos, nuestros vinos, panadería criolla, pastelería criolla y cocina. ¿Cómo es la articulación en lo que tiene que ver con recibir estudiantes de afuera, de Brasil, de Francia? Tiene una dinámica muy compleja que te insume un 90% de tu tiempo. Es como una gran familia, las experiencias han sido muy buenas, son muy demandantes porque hay que darle alojamientos, a articular todo el sistema de pasaje, toda la alimentación, los jefes de internado. Además, nosotros por ejemplo recibimos a no remunerados el 2 de enero, nunca han trabajado en cocina o en sala o en barra, salvo las prácticas formativas curriculares de las escuelas. En 2, 3 días los tenemos que formar y producir en las distintas áreas. La idea es que ellos vayan, tanto cocina como sala, rotando por las distintas áreas para que la formación realmente sea integral. Fuegos, planchas, fríos, pastelería.